Juan Soler en tremenda controversia por unos malos comentarios. Además, la expulsada de la casa de los famosos y tremendo agarrón en Venga la Alegría se dijeron de todo. Iniciamos ya. Iniciamos con un video extra esta tarde con mucha información. Recuerden suscribirse, empezar a seguirnos, activar las notificaciones para que les avise cuando hay un nuevo video. Y vamos a iniciar con Juan Soler, quien está en una gran controversia por unos comentarios muy desatinados que dio en el matutino en Imagen Televisión Sale el Sol. Y es que Juan Soler, a través de sus comentarios u opiniones, discriminó a la comunidad trans, ya que al momento de hablar de estas cuestiones sexuales, él dice No, es que yo no, esas modernidades no van conmigo. Eso de una mujer con un miembro, pero ya saben. Y por supuesto, las redes sociales no lo perdonaron. Yo lo he dicho. Creo que los conductores actuales de la televisión mexicana, sobre todo que están en espacios muy públicos, tendrían, sí, tendrían que tomar cursos de concientización, de concientización, de apertura, de entender la nueva época, de entender los cambios que estamos viviendo todos como sociedad, la tolerancia, la empatía. Pero bueno, vamos a ver si hacen caso. Y bueno, expulsaron de la casa de los famosos a Samira. Tuvo muy poca votación. Esta integrante que llegó apenas en el mes de febrero a participar, ella entró después. La verdad es que no fue bien recibida. El público no la quiso. Adiós. Luego en Venga la Alegría, en una de las dinámicas. Miren, lo que sucede en este programa de TV Azteca y este programa mexicano de las mañanas, es que parece que son sumamente, como decimos, llevados. Es decir, se dan mucha carrilla, se dicen cosas muy fuertes. Y entonces ahora, en una dinámica, pues a Laura allí se le salió decirle, hijo de su, a Sergio Sepúlveda. Yo no sé si ya lo están haciendo para llamar más la atención, para subir la audiencia o realmente es genuino o si así se llevan y está siendo pesadito el ambiente de trabajo. Pero pues miren, ni aún con todas estas controversias, el programa ha logrado levantarse con la nueva producción. Es un programa que no se levanta ni con los nuevos conductores ni nada. Creo que Venga la Alegría, pues es un programa que ha cumplido un ciclo, pero pues no les han avisado. Hasta aquí la información del mundo del espectáculo. Gracias a ustedes por estar conmigo, como siempre. Ahí disculpen la trabada, pero bueno, así pasa, así sucede. Nos vemos en el próximo video. Gracias, gracias.